¡Empezamos! Capítulo 6. ¡Vamos! Después de un mes y medio de pretemporada, estamos muy fuertes. ¡Nos vamos a Mallorca! ¡Hazlo todo! I got my head checked by a jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. I got my head checked by. Saludos! Bueno, para los que no habéis estado nunca en Mallorca, cuando llegáis ya sabréis que estáis en Mallorca porque la mayoría son alemanes. Bueno, acabamos de embarcar, nos vamos a Egipto, billete de 500 euros, día largo, tenemos que ir a Estambul y desde Estambul volamos a Sarmelseif, esperando 8 horas en el aeropuerto, llegamos a las 4 y 10 a Estambul y volvemos a salir a las 12 y cuarto o así más o menos, para que se ahorren un dinero y tal los chavales, en vez de 500 les hubiera salido 800 si hubiéramos cogido un billete más próximo, nada, a ver qué tal el viaje. Muy correcto, la verdad es que sabe, sabe muy bien coger las cosas, es un tío muy ordenado con los demás pero con él mismo le faltan, le faltan cosillas, no podré cogerlo, correcto, muy bien, 53 euros, sí, pero para 6 personas, la tele, muy bien, apartament de luxo, las 4 menos 20, 4 menos 20, estamos ya, bueno, yo por lo menos estoy ya quemadísimo, ahora con un poco de suerte, las maletas nos llegan, o llegamos allí y no es como un hotel normal en España que llegas, te das la habitación, te vas tranquilo, llegas ahí y te atiende un tío que es un idiota, maleducado de la hostia, te mete en una sala y te hace pagar de 7 a 10 días, de hotel, de primeras, claro, desde las 9 que estamos en el aeropuerto de Barcelona hasta las 4 y media que estamos aquí, y que te venga un tío con malos modales y tal, hostia, pues como se te gira un poco, te dan ganas de matarlo. Creo que es el primer, bueno, de los que he grabado seguro, que las bolas son nuevas, solo los que jugáis a tenis podéis saber lo que es esto. Esto es una pista central que han hecho ahora, nueva, espaciosa, estamos en el medio de la nada, espaciosa tal, más seca que la hostia, pero bueno, no está mal, eh. Dicen que la han hecho, vale, porque dicen que van a ir Rafa a jugar. Si Rafa, por caso ha ayudado el programa, que confirme. A 5 y 8. Tienen que a las 5 y media que nos echan, sin compasión. No entrenan ni Dios aquí. Hay que jugar a mediodía cuando estamos a 40 grados. Esto es el punto negativo de estar en un apartamento con 3 o 4 personas. Que uno quiere comer pasta, el otro quiere comer pollo, el otro quiere comer ensalada, el otro quiere un truño. Es el problema del apartamento. ¿Qué pasa, Plater? Preparando los grips y todo para haber partido. Poniendo un poquito de plomo a las raquetas de Plater para que corra más la bola, que aquí en Mallorca también está muy lento. Clase baja al tenis, plomo, artigo. ¿Sabéis cuánto vale encordar una raqueta en el club? 14 euros. ¿14 eurazos encordar una raqueta? Increíble, 14 euros. ¡Basta ya! Los torneos, ¿qué quieren el jugador de sponsor? El jugador no es el sponsor, hay que buscarse la vida. Estamos entrenando en la pista central, que dicen que va a venir a jugar Rafa con Roger. Dos minutos de peloteo. Pero ese es solo, tío. Yo creo que el quali sí que viene. Esto es torneo... Pues ya hemos venido y ya sabemos a lo que venimos. Pero si tú no has venido nunca y no conoces a nadie que haya venido, entonces miras el calendario. Hostia, me voy a apuntar a Egipto, que parece que está un poco más fácil las qualis. Entonces, ¿dónde son el torneo? Mira, Sharmel 6 y tal. Entonces te metes en el Google, pones Sharmel 6 y esto es el paraíso. Unas fotos. Que dices, me voy al mejor torneo de la historia. Claro, llegas aquí y te encuentras la pista esta que hemos entrenado y aire de locos cada día y tal. Y es que no das crédito. No das crédito. No te da la cabeza. Más de un español ha venido que venía por tres semanas y a la primera se ha tirado. Pero si sabes a lo que vienes, pues está bien. Tampoco está la forma. Esto es el Club Tenis Paguera. Club bastante bonito. Aquí hay unas cuatro pistas. Aquí abajo tenemos tres. La caseta que veis ahí amarillada allí es la casa del club. Tienen restaurante, gimnasio y todo. Y nada, aquí abajo están jugando Garro B y Querol. Que esto es una cosa que te puede pasar. Que traigas a dos chicos tuyos de tu grupo al futuro y te toquen en contra en primera de previa. Primer momento que Abel ha recibido su primera noticia que ha salido en la tele. Grande correncha, acabas de decir. La clásica hoja el tenis a Copa Divis. Empieza a llover en Mallorca. Tenían que entrar justo ahora a jugar. Y me parece que va a haber un not before 4, un not before 5, un not before 6, un not before 7. Se irá la luz. No hay luces en las pistas pero dirán, da igual, jugamos con velas. Aquí nos pasaremos toda la tarde, ya lo veréis. Lloviendo, empezamos. ¡Con muleta! ¡Mira, mira, mira! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Siempre que estén fuera, siempre acabas de ver. Siempre. Yo estoy de cada casa para verlo a Barça, ¿por qué no? Mark Giner, victoria luchada hoy. El primer set ha palizado, el segundo set se ha hecho de noche, dice que no veía nada. Vamos a preguntarle. A ver qué le dice. Opinión, Mark, sincera, de pistas, referees... Esto va a YouTube y todo, ¿eh? Pistas, referees y luces. Pistas, referees y luces. Referees ha metido penalty point y un warning de la nada. De la nada. Luego, las luces no se ve nada y me dicen que las han medido y están perfectas. Que se va a jugar, no hoy, sino todos los días así. Y la pista, un drama, un drama. ¿Y la central? Y la central no se puede jugar a tenis. Opiniones variadas. Lo peguin, que esto es una maravilla y... Y a Mark, un poco más mi opinión tiene. Pero bueno, a gustos colores. Victoria, Victoria Platero, 2 y 2. La puta caja, Valeri. Derrota Valeri, Sachis... Yairu, con un belga. Pastor belga. Pastor belga. Vamos, mañana más y mejor. Somos tan clase baja que hemos intentado zafar... Perdona, en castellano. Hemos intentado zafar que la mujer de la limpieza... Lavara los platos. Pero no. Recuperando. Se ha bañado con agua fría y ahora se tira agua caliente. Estamos una de aquí. Habíamos salido un teledeporte, sí. Alex Correcha ha dicho el hombre de la clase. Baja del término. ¡Másima! ¡Vaya total! ¡Vaya máxima! Por el nombre de la clase baja del tenis. ¡Nombre de parque! ¡Tenemos un teledeporte! ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo, colega? ¿Qué estás haciendo? ¡No, ensalada que puedo haber! A ver, todo ensalada lo puedo hacer hasta yo con los ojos perros, ¿sabes? Esto no tiene concepto, no tiene nada. Estructura. No voy a tener ni estructura, ¿cómo te lo has inventado esto? ¿Eh? No te saques esa receta, a ver, encima. Ahí quedamos. ¿Dónde está el trapo? ¿Y el trapo? Para limpiarse. ¿Dónde está el trapo? ¡Vamos! 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 Han parado el partido de Alcaraz dos veces por agujeros en la pista. Están arreglando. Sin problema, ¿eh? Por eso los chicos del país lo arreglan todo. Nosotros estamos aquí. Ya hemos entrenado, hemos hecho el físico. Estamos en plan relax. ¡Vamos! 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 Un drama. Un drama. No me puedo mover. Somos... Somos españoles gladiadores. No hay nada que hacer. Enfermos. Cagándonos. De todo. Y... Seguimos ganando. Bernet está adaptadísimo. Está muy bien aquí, la verdad. Lo estoy disfrutando. Ya no primero a dos y uno. Ya lo viene a hacer final. Dos y uno en primera el tío ha rodado ya. Come de todo. Un zato puede ser que mañana igual se esté cagando vivo, pero bueno... Mañana pedazo y como... Pero de momento viene el tío. ¿Es drama? No ha sortit de este capítulo encara. Ya. No me fas caso, tío. 6-3 del... Yo te comento cada publicación y no me fas caso. ¿Cómo? No. ¿Cómo es? 6-3 del chaval de 14 años. 6-0 tiebreak y ahora 6-3. La playa de 14 años. Hostia, no fotos, eh? No, no. No, para por tirar. Es increíble. Mira, mira. Final. ¿Cómo lo hemos puesto? Está guapo. 6-4. Mira, 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 mira. Uff, macarrón, acá no. Uff, macarrón. ¿Está aquí? Estaba buscando. ¡Ay, aquí está! Uff! Uff! ¡Uff! Uff! ¡Mara mía, está surtindo fogo que ahora hemos dado los bombes de equipo B! Mira, 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 mira Que grande que es un Hostia, enxaba que un fisicarro de bandera Berta ni la torre ganja Son las, casi las 5 de la tarde Se ha alargado un poco el partido antes Y luego le queda el doble todavía Muy bien, muy bien Como te puedes distraer mucho aquí Hay mucha cosa para hacer aquí Muy bien, mira Me parece que aquí hay uno que se lleva todo el dinero de la clase baja del tenis Me parece que sí Derrota de Plater después de 3 horas y media Son las 6 de la tarde Estamos comiendo ahora porque lleva mil horas jugando Por cierto, los camareros, el restaurante 1-10 De Mallorca ¿Sí o no? 11 ¿11? Sí Nos dan de comer a lo que queramos Muy amables Todo perfecto Y nada Y Valeriano ya se ha ido Nosotros vamos a coger un vuelo de esta noche Así que la clase baja del tenis Mallorca, futuro número uno Se finit Aquí Álvaro y Albert Le están poniendo las botas Ya veis que para variar un poco Pasta con pollo Pasta con pollo Porque si no Una sopa Peligrosa Ojo Mañana no lo sabemos Está todo hervido Esta semana han inventado una nueva regla Que en el comedor No te dejan venir con pantalón corto Entonces nosotros que venimos a jugar aquí Y que hace cada día 35 grados Pues claro El que tiene pantalón largo Es de casualidad Pero bueno Si no tienes pantalón largo Tienes que comer afuera En la calle Que hay unas mesas y tal Con los mosquitos Que hay una cantidad de mosquitos Que no te lo queréis Bueno, es martes Estamos aquí Mis jugadores han perdido Seguimos entrenando Porque no hay billetes hasta el jueves Pero no nos queda otra Estamos aquí Con Álvaro y Luis Buscando la sombra Porque al sol no se puede estar Vamos a bucear un poquito Lago del mar Vive serena Siendo sirena Eres feliz Ellos trabajan sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros Siempre votamos Lago del mar Bueno, hasta aquí El capítulo 6 De la clase baja al tenis Nada Como habéis visto El capítulo de Mallorca Ha sido un poquito corto Porque bueno Hemos estado solo 3 días Pero bueno Es algo que puede pasar En la clase baja al tenis Que estés 3 días Y te vayas para casa Así es la vida del tenista También habréis visto Que ha estado Dani Grabando por Egipto Dani Navarro Que por cierto Dani Estás fichado ¿Vale? Al torneo que vayas Si quieres grabar Me pasas los vídeos Y así tenemos Doble sesión De la clase baja al tenis Ya habéis visto Que es un tío Súper divertido Y que explica las cosas Muy claras Yo soy más el... Lo explico claro Pero soy un poco más payasete Esta semana Se está jugando El futuro de Murcia Y Cartagena Y bueno Yo como Algunos sabéis Por Twitter y tal Pues no he podido estar Ni podré estar Igualmente Marc García Que también tiene una GoPro Como la mía Estará grabando Por Murcia Y Cartagena Con Ricard Ventura Y Marc Pallarés Tengo una sorpresa Atención Camiseta De la clase baja al tenis Vamos a hacer un sorteo De 20 camisetas Como esta Lo único que tenéis que hacer Es entrar en Facebook Y en el apartado de buscar Poner la clase baja al tenis Junto Le dais al like De la página De la clase baja al tenis Y directamente Entráis en el sorteo De una camiseta Como esta Sortearé 20 en total ¿Cuándo será el sorteo? El sorteo será El día 5 de marzo Una semana después De que este vídeo Este publicado Así que correr A darle like A la página de Facebook También deciros Que a partir de ahora En esa página de Facebook De la clase baja al tenis Va a haber más vídeos Más novedades Voy a intentar subir un vídeo Semanal Contestando a todas las preguntas Que tengáis Cualquier pregunta El otro día me preguntaron Que nutrición siguen los chicos Que tipo de entrenamiento Por qué viajáis aquí Por qué no vais allí Todas estas preguntas Lo podéis hacer Aquí debajo En los comentarios De YouTube O directamente En la página de Facebook También podéis hacer Las preguntas en Twitter En mi Twitter personal Y ya sabéis cuál es Si no lo sabéis Aquí abajo está Me voy a poner el jersey Porque me estoy parlando de frío Un momentito Truco fácil Ya os lo enseñaré Un día Cómo se hace esto Cierto Como habréis visto algunos Yo no lo vi en directo Alex Correcha Nombró la clase baja del tenis Los vídeos Todo lo que se está haciendo Así que Darle las gracias a Alex Por darnos a conocer Un poquito más Ah, 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 ah Me he olvidado una cosa Estos vídeos de YouTube Están colgados Desde mi canal personal A partir de ahora Os voy a dejar aquí abajo El link Todos los vídeos Van a estar En la cuenta De la clase baja del tenis Los vídeos que están En mi canal Ya se van a quedar allí Pero Para la gente Que esté suscrita Al canal de YouTube De Abel Rincón Que sepa que allí Pues Van a haber vídeos De todo tipo Y en el canal De la clase baja del tenis Pues serán sólo Vídeos de la clase baja del tenis Relacionados Con el tenis Así que os animo A que os suscribáis Al canal de la clase baja del tenis Ya que cuando yo suba Un vídeo allí Escribiréis directamente Un mail Que os notificará De que hay un nuevo vídeo Y ahora sí Cómo no Me despido desde De que haber Gracias por ver el video.